¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Oye! A la medianoche voy a... ¡Ajá! ¡Díselo, díselo! Delante de tu mamita te voy a llevar Delante de tu mamita te voy a llevar ¡Uepa, uepa! No llores, chiquita, no subas por mí ¡No, no, 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 no! Necesito tu dueño, canto por mí ¡Mañana regreso! ¡Oye! En tu pista yo te conocí ¡Eso! Ahora que te canto es como te muero Ahora que te canto es como te muero ¡Ay! ¡Salud! La familia Contreras ¡Familio Contreras! ¡Familio Contreras! ¡Familio Contreras! Me besa y yo me borraché En los cerveceros Con ese borracho Y no voy a morir A la media noche Voy a regresar Delante de tu mamita Me voy a morir Delante de tu mamita Me voy a morir ¡Siga, siga, siga! Poder y mucho más se puso ¡Paisadita! ¡Cubaira Chajita! ¡Coyorista! ¡Paisadita! ¡Ey! Poder y mucho más se puso ¡Paisadita! ¡Cubaira Chajita! ¡Coyorista! ¡Paisadita! ¡Sí, sí! ¡Siga, siga! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Quinto! ¡La familia de la Cruz! Y vamos a bailar Vamos a gozar Y vamos a bailar Vamos a gozar Así, 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 así ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Ahí! Pasito ha chorado 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Abran cargas! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dis amigos de Ampato Yowli! La gente de Ampato Yowli Ampato Yowli La familia de la Cruz ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Eso! ¡Así! ¡Sapatea! 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 ¡Ahora los varones! ¡Los varones! ¡Me trato verás! ¡Me trato verás! ¡Tengo mi presencia! ¡Ya no lo tengo más! ¡Eso! Hoy estoy aquí Mañana donde estaré ¡Sí llorar, sí llorar! ¡Salud! ¡La gente! ¡Papachakra! ¡Ahora! Hoy estoy aquí Mañana también Pasado mañana ¿En dónde estaré? ¡Oye, Karen! ¡Oye, Karen! Me paga callando! ¡Papachakra! 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 ¡Me apag Que me pasará ¡Canten ustedes! ¿Cómo dicen? Que me pasará ¡Canta más fuerte! ¡Hay cinco días! ¡Es por ti, mi amor! ¡Canta más fuerte! ¡No me pasará! ¡No me pasará! ¡No me pasará! ¡Pero sí lloran! ¡Solo muerto, muerta! ¡Y grata, mujer! ¡Hace cuatro días! ¡Tomando el estor! ¡Solo muerto, muerta! ¡Y grata, mujer! ¡Eso! ¡Si por tu culpa yo me muero! ¡Si por tu culpa te pasará! ¡Uuuh! ¡Te lo presenté, mi familia! ¡Fue lo que me hace en mi corazón! ¡Si, si, si! ¡Si por tu culpa yo me muero! ¡Si por tu culpa te pasará! ¡Si, si! ¡Te lo presenté, mi familia! ¡Yo, mi familia no parará! ¡Eso sí! ¡La mano está arriba! ¡A ver muchachos, tranquilos por favor! ¡Para, para, para! ¡La gente de Piavapa, por favor, tranquilos! ¡Amigos míos! ¡Salud, salud! ¡Y ya nos vamos, gracias! ¡¿Dónde está Charro? ¡Charro de Pantamachey! ¡Luis Seife para Daniel Ángel! ¡Para Victor Zurelli! ¡Para Ismael! ¡Alex Edgar desde la... ¡Capital Lima! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Qué bonito! ¡Guacabelica arriba! ¡Guacabelica arriba! ¡Guacabelica arriba! ¡Guacabelica arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito! ¡Y dónde está la gente de Jalhuac? ¡Aquí! ¡Santinacía! Estoy enamorando y enamorado de ti Estoy ilusionando y perdidamente de ti Estoy enamorado y enamorado de ti Estoy ilusionado y perdidamente de ti Enamorado de ti La gente de Villapampa Arriba Villapampa La gente de Chauly Ampato Qué bonito Para Cladis Quinto Cladis Solarte Perdón, perdón, lo siento Para Edgar de la Cruz Si es que te quiero Te quiero de corazón Si es que te amo Te amo de verdad Si es que te quiero Te quiero de corazón Si es que te amo Te amo de verdad Te quiero de corazón Enamorando estoy Ilusionando estoy Precisamente de ti Enamorando estoy Ilusionando estoy Precisamente de ti Y no sé qué hacer Gracias, gracias Ya nos vamos Ya nos vamos Ampachacra, gracias Y gracias a las producciones de la promotora Contreras Contreras Mi canción ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Se la saben? Ay, no tengo dicho Eso, 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 eso sí Eso, eso, eso sí ¿Qué me pasará? Espera En un vaso de cerveza Quisiera tomar A ver, a ver Se la sabe Se la sabe En un vaso de Quisiera ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Oye Veneno para morirme Olvidarte para siempre Veneno para matarme Olvidarte para siempre ¡Eso! ¡Salud, amigos míos! Pero sin llorar Sin sufrir Si uno se va Vienen dos La otra viene La vecina Valina Cárdenas Amor mío, gracias ¡Qué valido, qué bonito! Gracias a las promotoras Y producciones Contreras En un vaso de Quisiera En un vaso de Cerveza Quisiera Tomar Veneno Veneno para Morirme Olvidarte para siempre Y la gente Villabamba ¡Veneno para Amarcarme Olvidarte para siempre Si tu marido es celoso Si tu marido es cachudo Escucha pues Pansanita Vámonos, vámonos conmigo ¡Eh! 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 Si tu marido es celoso Si tu marido es cachudo Escucha pues Pansanita ¡Escucha! Escucha, vamba, chacrina Escúchale Vámonos, vámonos conmigo ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la próxima! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la próxima! ¡Qué me siento, qué pensando Estaré cantando Con esa zona Sin vergüenza Que no vale nada ¡Eh! 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 ¡Qué me siento, qué pensando Estaré cantando Por esa china se quiere vuelta Que no vale nada Sí, sí, sí Sonido Contreras, lo máximo Producción de Contreras Que no dirás Que no hablarás Oye, chiquita bonita Vuelva la cintura, mueva la cadera Vuelva la cintura, mueva la cadera Vuelva la cintura, mamita rica Ya se viene cervecita Ya viene la cervecita heladita Oh, sí ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¡Salud, salud! Para Gladys ¿Dónde está Gladyschita? Sí, que traje uniria Jueva la cintura Cadera, cadera Así, así A ver, a ver ¿Cómo bailan acá? ¿Cómo bailan? ¡Mueva el negocio, mueve! ¡Mueva el negocio, mueve! ¡Mueva el negocio, mueve! ¡Mueva el negocio! ¡Mueva el negocio! ¡Mueva el negocio! ¡Mueva el negocio, mueva 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 el Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!